¡Suscríbete al canal! Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado Sé que aventuras puedo sentir Y ahora estoy aquí sentado en un pie con Cadillac, segunda mano Un palmer me llena si es mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado aquí en la arena de ti Y miraba la última rueda que vino a probar que me siento detrás Quizás sin Martín ni en el yo recuerdo Nena por qué no volviste a llamar Y que podía olvidarte sin paz Y al irse la rubia me he sentido extraño Me he quedado solo fumando un pegado Ya se ha pensado una nostalgia de ti Y desde esta culpa donde estoy parado Me sorprendido mirando a tu padre Que me ha atrapado desde mi lugar Y el amanecer me sorprenderá Conmigo borracho en mi cadera Conmigo borracho en mi cadera Y dice la gente que ahora eres formal Y aquí borracho en el cadera Conmigo borracho en mi cadera Bajo las palmeras Vienes solitario Y dice la gente que ahora eres Juan Manuel Y aquí borracho en la cabilla Bajo las palimeras Vienes solitario Y no estás tú ¡Nena! 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 Gracias por ver el video.